Muy buenas a los que nos veis a través de las redes sociales. Hoy os queremos presentar una caja de expansión, la SONET EGFX. En concreto, todos los que trabajéis con ordenadores Mac de nueva generación, sea en iMacs o en MacBook Pros o incluso en plataforma Windows, Windows, MSI, etcétera, que sepáis que posiblemente esos ordenadores ya integran lo que sería un puerto Thunderbolt 3. El Thunderbolt 3 es un puerto de alta velocidad, a 40 Gbps, que es una auténtica barbaridad, pero que realmente empieza a ser potente en el momento que lo complementamos con cajas externas, cajas para discos duros o cajas para ubicar tarjetas gráficas de vídeo, de red, de sonido, etcétera, etcétera. En concreto, la EGFX que nos presentamos aquí es una caja de expansión principalmente pensada para tarjetas gráficas. Que sepáis que muchos de los ordenadores Apple, ordenadores portátiles, o bien tienen tarjetas gráficas de poca potencia o incluso a veces algunas tarjetas gráficas directamente incompatibles con lo que serían entornos de edición y postproducción. Ahí es donde entra en juego lo que sería la caja. Podemos ubicar, como por ejemplo lo podéis estar viendo, lo que sería una tarjeta gráfica, que es una tarjeta de perfil largo y que cubre doble bahía, y en el momento que la pinchamos y la configuramos, tenemos un motor de render potente, además muy escalable, porque al día de hoy tenemos tarjetas gráficas de 4, de 6, de 8, de noviembre de 2017, incluso de 11 Gbps, con miles de procesadores CUDA que sirven de apoyo a lo que serían los programas Adobe Premiere, After Effects, Da Vinci, etcétera, etcétera. Cualquier programa que en definitiva utilicen los procesadores y los núcleos CUDA que incluye lo que sería la tarjeta gráfica. ¿Qué conseguimos en definitiva comprando una caja de este tipo e instalándola? Pues realmente disponer de una sala de postproducción allí donde estéis con vosotros con vuestro portátil. Tenemos la posibilidad de crecer, la posibilidad de expandir con un precio moderado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.